Esta cancilla, poniendo el almacenco, superfobo con pañabalas, ven y sin cañabal con un seno de punta, de licorada Olé leo, olé lea, con pañabalas, no hay otra igual Olé leo, olé lea, con pañabalas, no hay otra igual Olé leo, olé, con pañabalas, no hay otra igual ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! UPA UPA CAVANA UPA UPA CAVANA UPA UPA CAVANA Que es un reto y solana UPA CAVANA La reina de Alcazabana UPA UPA CAVANA UPA UPA CAVANA UPA PAN COPA UPA CAVANA Que es si hierro la canada Y más como a cabana Las compasas igual De que a la muerte es pobre Por otro lado Que nadie se acercan Por otro lado Que quiere vivir Y esa actitud Que es como a cabana Vaya y la boca a vivir UPA CAVANA 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 CAVANA UPA CAVANA CAVANA Le dice a su papi, le dice a su papi, que así que con saludita, si, si, que quiere bailar, con la copa, 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 si, si, si. Vamos a brindar con la mano arriba, tomando tequila, con la mano arriba, tomando tequila pa' limonizar. Con limonizar, con la mano arriba, tomando tequila, con la mano arriba, tomando tequila pa' limonizar. Con limonizar, en las ciencias. Sobre la mano arriba, tomando tequila, mora, tomando tequila, mora. Cuidado Dime Dime que también dores tus oídos cuando quede tu corazón Dime que es tan feliz, que no te ayudo, que te conozco y no te voy Por tus oídos te olvidaré En el senado que te da mucho dolor, dolor, dolor Y el día que no voy Dime que llame tanto por dentro de veces que soy El amor de tu vida es mi amor Te salvarás de tiempo Pero todavía seamos a tiempo de volver Oye, oye, ¿qué quiero saber? Mi cura en la mexicana Mi cumbia o un panguichón Mi caballo o mi sombrero Mi vida en la basura Mi cura en la mexicana Mi cura en el hijo del sol Si te tos y bebo me mata Mi macho, mi corazón Por la caña Por amor Mi cura en la mexicana Mi cura en la mexicana Mi cura en la mexicana Y que siga la fiesta señores, el de Mierde la Tercera. Uno, dos, un, dos, tres, va. Esto sí que es una fiesta, hoy me invito a vivir con dos años de alegría, en Pasión y Panamá. Esto sí que es una fiesta, es un gran gris soberana, una fiesta tremorosa con Panamá. Un gran gris soberana, una fiesta tremorosa con Panamá. Uno es perdón, como es el sol, que conquistó el Panamá. Porque esa noche no faltaba la mejor. Y a la cuenta de tres que explote esa tribuna corriente. Un, dos, un, dos, tres, va. ¡Ea, ea, 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 Es un ritmo que nace desde el corazón y me llena de emoción Como acabara llegó, no existe comparación XoB one out of classmay 2015 XoB One in the city XoB One lab personnel XoB Oneforex XoB One to the sepna XoB One Mar XoB One XoB One XoB One XoB One XoB XoB One La curadora del carnaval ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!